Con la finalidad de construir un ambiente que propicie la participación ciudadana con proyectos a largo plazo, dirigidos al bienestar de los mexicanos, el Club Rotarios de Aguascalientes busca candidatos para las becas Rotary Pro Paz, cuya capacidad está dirigida a 100 personas interesadas, como son estudiantes universitarios o profesionistas. Al respecto, el coordinador de becas Pro Paz, Ramón Torres Sarmenta, comentó que las becas están dirigidas para cualquier proyecto que esté enfocado a temas relacionados con problemas de agua, saneamiento y salud. Las áreas de interés que tenemos los rotarios, entonces áreas las tenemos perfectamente bien definidas a partir de un plan estratégico que diseñamos para enfrentar la problemática de este segundo siglo. Y el problema del agua y del saneamiento es esencialmente uno importante. Y estos están relacionados, porque en otras partes van relacionados con la salud. Si ustedes saben, en el mundo mueren día con día 30 mil niños por enfermedades que se pueden prevenir. Entonces los rotarios estamos presentes ahí en eso, tratando por un lado llevar agua potable y por otro lado evitar obviamente las enfermedades que se puedan dar a través del consumo de la misma. La invitación está para que este sábado 27 de febrero, en las instalaciones del Club Rotary ubicadas en José María Chávez 1312, en el fraccionamiento Jardines de Aguascalientes, acudan para que todos los interesados reciban la respectiva solicitud y luego serán evaluadas y posteriormente pasarán hasta las oficinas centrales del club. Y les vamos a decir, señores, este es el formulario, estos son los tiempos. Y a partir de ese momento nosotros estamos a las órdenes de todos ustedes, cualquier club rotario, cualquier club rotario al que ustedes vayan, para qué, para efecto de que los entrevisten y de que se les haga la recomendación. Ustedes van a esperar un tiempo y van a ser citados, no sé dónde será la reunión, si la haremos en Torreón, en función de que allá está el gobernador del distrito actualmente. Con imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Salomón Hernández.